Posible comienzo. Con el cambio del lugar de los símbolos se inició la destrucción del país. La imagen se fue totalmente a negro. Todavía hay miedo y la timidez está tan cerca de la ira. ¿Qué hacer para que desaparezca lo ocurrido intencionalmente? Tal vez vendrá otro hombre con gran poder sobre el azar. Recuperemos un sentido mayor. Aún tenemos restos de la casa. Existe una puerta y lo que falta regresará.